Hola amigos emprendedores de toda Bolivia, estamos en el stand del Banco Central de Bolivia, estamos con Eduardo. Eduardo, una pregunta simple, Sposvaldo, ¿cuándo tiene validez un billete en territorio nacional? Un billete tiene validez cuando cumple ciertas normas, en el caso que estuviese dañado el billete tiene que tener las dos firmas y al menos un número de serie. Si el billete le falta este pedazo, el billete tiene validez y lo pueden cambiar en cualquier entidad bancaria, ¿no? En el caso que, dígame. ¿Las caseritas nos cambian? No, bueno en el caso no están mucho enteradas, ¿no? Pero el cambio, si las caseritas tienen ese billete lo tienen que llevar a una entidad bancaria. Caseritas, todas las del mercado, señor el chofer, el conductor, este billete tiene validez, este, miren, ¿cómo está este billete? Osvaldo, ¿me lo cambia? Este billete lo va a cambiar una entidad bancaria, porque cumple, ¿no? El billete en este momento cumple con las tres características, tiene las dos firmas y al menos un número de serie. No importa si le falta este pedazo, ojo, cualquier entidad bancaria tiene que cambiárselo. Escuchen eso, todos nos pueden cambiar. ¿Y el Banco Central de Bolivia nos puede cambiar? Sí, estamos nosotros en la ciudad de La Paz y ustedes, bueno, es una de las entidades que solamente tiene una sucursal y nos encontramos en la ciudad de La Paz. El Banco Central sí o sí que lo va a cambiar. Gracias, Osvaldo, por el cambio del billete, interesante. Bueno, si quieres nos quedamos con este billete, pero ojo, ya saben, tiene validez. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!